¿Qué tal Alberto? Amigos de Termápolis, buenos días. El mantenimiento, conservación y reconstrucción de los puentes ubicados a lo largo de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje no parece ser una prioridad para la actual administración. Con recortes al gasto para los programas de conservación rutinaria y reconstrucción de los puentes, actualmente 5,838 de este tipo de obras, de un universo de 9,534, presentan irregularidades. La lista va desde estructuras con problemas menores hasta daños extremos que ponen en riesgo la seguridad de los usuarios que transitan por carreteras federales. Con ello, 6 de cada 10 requieren algún tipo de trabajo de mantenimiento y conservación. El pasado 22 de abril, un puente peatonal de la carretera Querétaro-San Luis, a la altura de la comunidad en Ramadas, se desplomó y provocó el colapso de esta importante vía. La infraestructura cayó sobre un tráiler y, por fortuna, no hubo personas lesionadas. El director de conservación de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indicó que por el efecto del tránsito de vehículos, el medio ambiente y por fenómenos naturales como huracanes o sismos, el tránsito de vehículos, sobre todo los pesados, es la causa más común del deterioro que sufren los puentes. El colapso de los puentes se debe al fenómeno de sobocación que está íntimamente ligado a huracanes. Agregó que para garantizar la seguridad de los usuarios, es necesario realizar trabajos de reparación o reconstrucción de los puentes, de tal manera que sus estructuras sean estables ante condiciones normales de tránsito, aunque es necesario seleccionar cuáles son los puentes que tienen mayor prioridad de atención, considerando que los presupuestos anales son totalmente limitados. Reconoció que al definirse el presupuesto autorizado, generalmente es menor al considerado en el programa, y es necesario realizar un ajuste de metas hacia la baja. Hasta mañana con más noticias que impactan nuestra economía, yo soy Ricardo López Fonseca, en exclusiva para Termápolis.